¡Hola, viranito Plotenera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba. Como ven, estoy en la etapa final de Blue, pero ha desaparecido. No sabemos si Blue, en el capítulo 3, estará vivo o estará muerto. ¿Tú qué crees? Déjamelo saber en los comentarios. Pues el día de hoy, chicos, vamos a descubrir los secretos del final de Rainbow Friends Chapter 2 y vamos también a descubrir spoilers que nos dicen y nos confirma que Ping va a estar presente en el capítulo 3 de Rainbow Friends. Así que, chicos, déjate un like, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificación y comencemos. Ok, chicos, ya estamos aquí en el parque de Rainbow Friends y primero tenemos que pasar a la primera noche para poder llegar a la escena final donde Blue aparece, no sé si dormido o muerto. ¿Ustedes qué creen? Que en la escena final, chicos, Blue esté ya en el cielo. Ay, hablando de Blue, miren, hablando del rey de Roma. Y Blue, que se asoma. Ok, ¿ustedes creen que en la etapa final y en el capítulo 3, Blue está? Ay, Dios mío, casi, casi, casi el que está muertito soy yo. ¿Esté muerto o esté dormido? ¿Pero qué le pasa? ¿Estás tóxico? ¿Me quieres dar un abrazo? No puedo, no puedo. Para mí, chicos, él está del otro lado. Él está con el Señor Jesucristo. Porque cuando está durmiendo no se le ve ningún tipo de movimiento de respiración en su cuerpo. Y Red dice, Blue, ¿por qué no has llegado? Entonces, me imagino que Blue es una persona o un monstruo muy responsable en las reuniones de Red. Y ese día no llegó, no creo que por quedarse dormido. Y también, en la etapa final aparecen unos animatronics que creo que son los reemplazos para el capítulo 3. Así que el capítulo 3, yo creo que los Rainbow Friends van a ser animatronics. Ya no van a ser los monstruos originales, sino que van a ser ahora unos robots. Esto está de locos, de verdad. Así que bueno, vamos a agarrar todas las luces que podamos para poder irnos a la escena final de Blue. ¡Ay! ¡Ay! ¡Chicos! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Intentar buscarlo, por Dios santo. Blue está tóxico hoy, amigos. Blue está muy tóxico hoy. No sé si es que querrá decirnos algo para que lo salvemos o no sé. Porque aquí está vivo, pero ya la última noche yo creo que Red le ha hecho algo. No lo sé, algo me lo dice, amigos. Es que Red es mismo. Faltan buscar las últimas luces que me imagino que deben estar con Púrpur. Así que bajamos por acá y aquí me imagino que estarán las últimas. Vamos a ir agachados para que Púrpur no nos pueda hacer nada. Y exactamente, aquí hay una. Perfecto. Vamos a ver si por aquí hay otra. Pues no hay más, amigos. Mi teoría es que Red ya está cansado de estos monstruos, amigos. Y ha creado unos robots para reemplazarlos. Y así él puede dominarlos de una mejor manera. Porque al parecer se le han salido de control estos monstruos. Y es por eso que ellos escaparon y están haciendo lo que sea por volverse humanos nuevamente. Recuerden que Red es el científico y dueño de Rainbow Friend Plus. En donde primeramente los monstruos estos, los Rainbow Friend, eran personajes disfrazados. Pero cuando se dio cuenta que no le era muy rentable y que su situación financiera estaba cambiando, amigos. Decidió agarrar a unos niños, unos niños y unas personas que estaban necesitados en X circunstancias. Y los convirtió en este experimento llamado Rainbow Friend. Y es por eso que ellos se han vuelto rebeldes para batallar contra Red y volver a la normalidad. Ellos lo que quieren es volver a ser humanos. Algo que yo veo complicado. Y yo creo que es por eso que Red está luchando contra ellos y los va a eliminar uno a uno, amigos. Para convertirlos luego en unos animatronics. Así que colocamos la última luz, chicos. Y ahora sí, vamos a poder ir a la escena final de Blue. Y ahora sí, amigos. Vamos a ir a la escena final de Blue. Y para eso tenemos que hacer algo muy increíble. Tenemos que escalar una montaña. Pero tú dirás, Simba, ¿cómo vas a escalar una montaña? Si eso es imposible en Rainbow Friend, pues te digo que no, chicos. Con Simba Hacker nada es imposible. Ok, chicos, tenemos que escalar esta montaña de acá. Y bueno, como ven, ya la escalé. Ya la escalé, chicos. Soy el rey de Rainbow Friend. Ok, chicos, Blue, ¿dónde está? Ok, Blue como que me quiere atrapar. No sé dónde está. Ah, véanlo por allá. Vamos a ver qué hace Blue. Vamos a ver qué hace Blue. A ver a dónde se va a meter. ¿En serio vas a otra vez a bailar? No entiendo qué tiene Blue con el merengue, amigos. ¡Merengue! Y dale, dale, Blue, merengue. Dale, 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 Blue, merengue. Yo quiero ver cómo se mueve Blue. Es que yo quiero ver cómo se mueve Blue. Con este merenguito está bailando Blue. Con este merengue. Ya, chicos, seriedad, seriedad. Estamos en algo serio. Ok, chicos, subimos aquí a esta montaña. Y lo que tenemos que hacer es venirnos a esta roca que es invisible, amigos. Esta roca es invisible. Podemos traspasarla y tenemos que caer justamente aquí, amigos. Justo aquí. Ok, justo aquí. Luego de eso, tenemos que tener mucho cuidado porque aquí nos podemos caer al abismo y morir, amigos. Así que tenemos que caer justo aquí. Perfecto. Justo aquí es donde tenemos que caer. Donde vamos a poder ir a la escena final de Blue. Al castillo de Blue, realmente. Ustedes ven, vemos a Blue por allá, amigos. Ya lo vamos a ver en persona, amigos. En persona. Ahora, exactamente en persona. Y luego, vamos a ver el animatronic que creo que está... A ver. Ah, no. Tengo que bajar, amigos. Es que tengo que bajar para poder ver esta animatronic. Así que lo que voy a hacer, amigos, es saltar aquí. Nos venimos para acá. Perfecto. Y lo que vamos a hacer... Aquí está, vean, chicos. Aquí ya está preparando... Red está preparando el animatronic ya para reemplazarlo por Blue. No me la puedo creer, chicos. Pero es que imagínense estos animatronics al estilo FNF. Esto está de locos, amigos, de verdad. Y por acá vemos a Blue. Vean a Blue. Allí está Blue, amigos. Allí está Blue. Ahora lo que vamos a intentar hacer es traspasar esta puerta. ¿Esta pared? ¿Será que podemos? Pues creo que no. Entonces, me voy a lanzar. ¡Me lanzo, amigos! ¡Oh, para reaparecer! ¿Pero qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? Ahora tengo que volver a escalar la montaña. Escalamos la montaña nuevamente. Y nos vamos nuevamente a la roca. Con mucho cuidado. Nos venimos acá. Saltamos. ¡Vamos! ¡Uy! Lo logramos. Lo logramos, amigos. Ok, perfecto. Estamos en una zona en donde vamos a poder entrar literalmente al cuarto secreto del castillo de Blue, amigos. Aquí está, amigos. Aquí estamos justo en el castillo de Blue. No me la puedo creer. Acá hay una salida de emergencia que, como ven, no funciona. No funciona. No entiendo por qué no funciona. Y estamos justo aquí en el castillo de Blue, amigos. ¡No me la puedo creer! Ok, vemos el castillo de Blue acá. Y vemos... ¡Oh, chicos! Vean allá. Allá está la silla de Blue que sale al final. Ok, ¿será que aquí sí está Blue? Vamos a buscarlo. Calamos esto acá, amigos. Y nos venimos por aquí. Ok, ¿qué vemos acá? Ok, vemos un barril. Que este barril está vacío. Vemos más rieles. Y nos vamos a montar por acá. Ok, perfecto. Estamos preparados para ver el castillo de Blue. Ok, en el castillo de Blue vemos que hay unas cartas. No sé si será el testamento de Blue antes de morir. No lo sé. ¿Será que podemos escalar estas escaleras? No, son muy grandes, amigos. Si fueran más pequeñas, la pudiéramos escalar. ¿Será que las podemos escalar por acá? A ver, a ver, a ver. ¡No, amigos! F. No podemos escapar. No podemos escalarla. A ver, ¿y será que podemos subir esto? Como que sí, amigos. Nosotros somos unos megapros. Ok, intentamos escalar. Oh, my God, amigos. Ok, vean esta poción. Ok, hay una poción verde y una azul. ¿Será que es una poción para green y una para blue? No lo sé, amigos. Esto está de locos. Vean, una poción azul y una verde. Y también hay un testamento amarillo, azul y rojo. ¿Qué es esto, amigos? Esto está muy loco. Está muy extraño esto. Ok, perfecto. Aquí vemos oficialmente la silla de blue. Ok, aquí es donde se sienta y escuchamos la voz de red diciendo ¿En dónde está blue? Que no ha llegado a la reunión. Pues, amigos, vamos a ver si podemos ver dónde está. Ok, subimos por acá y vamos a ver. ¿Está aquí atrás? Pues, amigos, no está aquí atrás. Atrás de esto no hay nada. Vamos a ver si conseguimos algún secreto. Pues, amigos, no hay absolutamente nada. Voy a intentar subirme acá. Ok, me subí al trono de blue. Vean esto. ¡Epicardio! ¡Me siento poderoso, amigos! Ok, perfecto. Vamos a venir porque quiero mostrarles unas cositas. Dos cositas importantes. Las primeras. Aquí es donde sale blue a atraparnos cuando estamos en el tren. Pero quiero que ustedes lo vean acá. No entiendo por qué hay unas luques azules. Sinceramente no entiendo. ¿Serán prototipos? ¿Serán prototipos para crear más blue? No lo sé. No lo sé. Pero aquí blue es indefenso. No nos hace absolutamente nada. Vean esto. No nos hace nada. Y las luques tampoco. No entiendo por qué tendría que haber tres luques acá. Y ok, perfecto. Vamos a venirnos acá. Y quiero que ustedes vean. Desde acá está el animatronic. Veanlo allá. No sé si ustedes lo ven. Pero amigos, ahí está el animatronic. Y así va a ser blue en el capítulo 3. Estoy 100% seguro. Ok, no puede ser, amigos. Esto está de locos. Y no solo eso, chicos. No son las únicas luques que hay. Sino que también hay muchas más. Aquí vemos un jardín. Y vemos como unas especies de red. Como para atrapar medusas. Así es, al estilo Pope Esponja. Que no sé para qué funcionarán. Y hay varios colores, amigos. Y esto me dice que van a ver. Ok, esto es un spoiler también. Me dicen que van a ver más personajes. Aquí está. Orange. Yellow. Grim. Blue. Púrpur. Y pink, amigos. El personaje principal. Y el que va a ser más malo de todos. En el capítulo 3 va a ser pink. Aquí está, chicos. Aquí está. No estoy mintiendo. Esto es un spoiler, amigos. Aquí está pink. Aquí está, amigos. No me la puedo creer. Esto está de locos. Hey, chicos. Tenemos que venirnos por la parte de arriba. En donde está Sian. Porque aquí sale Sian, chicos. Y lo que tenemos que hacer es irnos a un lugar que no ha sido investigado por nadie, amigos. Así que nos tenemos que venir acá. Perfecto. Luego de eso... A ver, ¿a dónde tengo que ir? No me acuerdo. Amigos, tenemos que bajar por acá. Ok. Bajamos por acá. Que es como la zona en donde bajamos en el basurero. Esta es la zona del basurero. Y luego saltamos hacia acá. Ok. Ahora les quiero mostrar un súper secreto. Tenemos que venirnos por acá y caer justo aquí, amigos. Oh, my God. Esto está de locos. Ahora caemos justo aquí. Y si te preguntabas, ¿a dónde van los Luquis? Cuando pasamos de noche, pues, amigos, están aquí. Vean. Están aquí. Están justo aquí. Y mira, lo más increíble de esto, amigos, es que nuevamente se vuelve a confirmar que Pink saldrá en el capítulo 3 de Raymond Friend. Porque está el Luqui azul que representa a Blue. El Luqui rojo que representa a Red. El Luqui verde que representa a Grimm. El Luqui naranja que representa a Orange. El Luqui morado que representa a Púrpur. Y el Luqui rosado. O sea, ¿qué más quieren, amigos? ¿Qué más quieren que les digan? Así que, bueno, miradito, para tener hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, chicos. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció estos secretos y estas teorías del capítulo 3. Así que, chicos, chaito, chaito, dijo Monchit.